El demonio de Tasmania Aprendí una gran lección de autoconciencia de un demonio de Tasmania, déjame decirte cómo. Cuando yo estaba en mi adolescencia, durante mis días de feriante, conocí a un viejo director de espectáculos llamado Ben Davenport. Ben era un maestro en presentación y publicidad sensacionalista rivalizado, el mismo solamente por Barnum. Ben compró un genuino viejo órgano de vapor y lo restauró como si fuera nuevo, todo blanco con borde dorado. Mostró un chimpancé de gran tamaño como a un rato y cruel gorila de Tasmania que había matado a su pobre padre después de desgarrarse el brazo. Ben también tenía un demonio de Tasmania, el primero que yo había encontrado. Había adquirido al demonio como un cachorro a través de cuestionables fuentes, con la intención de aumentar con tanto amor y cuidado como fuera posible dar a un demonio de Tasmania. Luego, a la edad adulta, probablemente habría una atracción tan fuerte como su gorila de Tasmania. Él había anticipado correctamente que el chimpancé se volvió gorila y gozaría de actuar ferozmente. Los chimpancés son actores consumados que aman actuar, y ello puede significar que en realidad era mucho más de lo que sus supuestamente salvajes familiares gorilas eran. Un demonio de Tasmania, imagino Ben. Era naturalmente truculento. Todo lo que tendría que hacer es pegarle al animal en una jaula y dejarlo, como un cretino, actuar demente. Pero algo salió mal. En primer lugar, el demonio hizo un poco más que dormir. Cuando periódicamente despertaba, él atacaría la comida que Ben lanzaba en su jaula, devorándola, como la mayoría de los seres humanos comen comida rápida. Entonces, después de algunos resoplidos alrededor y un buen tiempo rascándose, el demonio tomaría otra siesta. Al parecer el demonio habría traído a sus pulgas de Tasmania con él. Ben sospechaba que el demonio podría sentirse feliz, pero aún significa, si pudiera deshacerse de las pulgas de Tasmania. Le tiró un balde lleno de antipulgas sobre el animal un día. Lo dejó reposar por un rato. Luego laó al pequeño amiguito. El demonio para el momento, llamado Belzebub, Boop brevemente, se fue a dormir antes de que se secara. Al despertar, Boop atacó a su cena como de costumbre. Pocos días después ocurrió algo extraño. Boop había terminado de comer y estaba resoplando contra el eslabón de la cadena de su jaula, frotándose y mirando a Ben, con lo que podría ser interpretado como afecto, haciendo pequeños sonidos roncos. Ben actuaba casi como si quisiera jugar. Bob lanzó un zapato viejo dentro de la jaula de Boop y en poco tiempo Boop la bateaba a su alrededor. Luego Boop se fue a dormir con el zapato. Dentro de dos días, el demonio estaba comiendo de la mano de Ben y suavemente Boop todavía actuaba enojado. Sin embargo, al acercarse a la comida en su jaula, experimentaba una serie de ritual atacándolo, después de haber completado su ritual, que comía como un gato, saboreando cada bocado. Fue entonces cuando Ben comprendió que los demonios de Tasmania son feroces, porque están en constante molestia de las pulgas de Tasmania. Dormir proveía alivio al dolor. Estas podrían ser las mismas pulgas que lo hizo al lobo de Tasmania casi extinto, el tilacino, tan temido. Para hacer corto el largo cuento, Boop se convirtió en una destacada estrella, debido a un fuerte lanzamiento. A pesar de que hizo un amigo fiel y compañero de la noche, él era nocturno, él todavía atacó a su comida. Le gustaba ser llevado y que jugaran con él, lo que no se ajustaba con su esperada imagen. Y aún hacía su siesta durante las horas en que el show estaba abierto al público. Ben había producido un repentino cambio, el cual Lamarck había aclamado. No fue sino hasta muchos años después que me di cuenta de la lección de Belzebub, el demonio de Tasmania. Yo era muy parecido, era nocturno, prefería poner mi propio horario y ritmo. Pero truculento sobre las pulgas que infestaban mi vida en la forma de los seres humanos. Siendo capaz de dormir hasta descansar y removiendo el personal infierno de Sartre. Otras personas, ha tenido sin duda un agradable y tranquilizante efecto en mí. Oh si, casi olvido el discurso que Ben tuvo que utilizar mientras exhibía al demonio de Tasmania. Pasen y vean, amigos, el gran espectáculo está a punto de comenzar en el interior. El feroz demonio de Tasmania, la criatura más malvada en el mundo, la cual atacará cualquier cosa en su camino. Descubre por ti mismo lo que queda de su antiguo dueño. Solo un masticado calzado se mantuvo como recuerdo. Está a punto de despertar su siesta y gracias al señor duerme cuando lo hace o estaríamos todos en un gran problema. Veanlo cuando despierta y sabrán por qué lo llaman como lo hacen. El animal sin sentimientos por nada ni por nadie. Son tan raros porque incluso ellos comen a sus crías. Adentro amigos, adentro. Creo que lo oigo agitarse ahora. Solo manténganse alejados de su jaula cuando despierte. Es todo lo que tengo que decir. El demonio de Tasmania tendrán pesadillas, pero valdrá la pena. Deprisa, deprisa, deprisa.